Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Siento llorar en mi corazón que abraza de dolor por amarte tanto. Tanto vivo sin tener consuelo, solo cuando sueño se calma mi sed. Ay, porque entonces, si puedo abrazarte, entonces puedo acariciarte, porque solo entonces te puedo tener. Eres para mí el mayor castigo, eres decorado de falso papel. Para todo el mundo eres viento frío y agua que tú dieras no calma la sed. No calma la sed. Ay, que serán de tus labios rojos cuando otras caricias los quiera besar. Ay, que serán de tus avapolas cuando un jardinero las quiera cortar. Las quiera cortar. Vivo, cautivo de tu amor, sufriendo esta pasión que me va matando. Siento llorar en mi corazón que abraza de dolor por amarte tanto. Vivo, sin tener consuelo, solo cuando sueño se calma mi sed. Ay, porque entonces, si puedo abrazarte, entonces puedo acariciarte, porque solo entonces te puedo tener. Eres para mí el mayor castigo, eres decorado de falso papel. Para todo el mundo eres viento frío y agua que bebieras no calma la sed. No calma la sed. Ay, que serán de tus labios rojos cuando otras caricias los quieran besar. Ay, que serán de tus avapolas cuando un jardinero las quiera cortar. Vivo, cautivo de tu amor, cautivo de tu amor, cautivo de tu amor. ¡Vivo, cautivo de tu amor! ¡Vativo, cautivo de tu amor! ¡Vivo, cautivo de tu amor! Gracias.